¿Qué tal? Muy buenos días. 7 y 13 de la mañana, en minutos, nos acompañará Natasha Avendaño, quien es la gerente de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Pero antes de hablar de lo que implica, del impacto y de lo que va a pasar la próxima semana con el racionamiento de agua, vamos a hacer un contexto. Recordemos que el abastecimiento en la ciudad se da gracias a tres grandes sistemas. El sistema Chingaza, que es de donde proviene el 70% de lo que consumimos en casa, es decir, el agua que le llega a usted para preparar sus alimentos, para lavar la ropa, para lavar el carro, como lo decía Alina, también el agregado sur y el agregado norte. Debido a la disminución, al desminimiento que ha producido del 16,61% del sistema Chingaza, se ha tenido que empezar a trabajar de la mano del agregado norte, que también ha presentado bajas y que definitivamente ha creado diferencias y que ha hecho que de alguna manera se pueda presentar el tipo de inconvenientes que hemos tenido en materia también del agua que de pronto llegaba a su casa de algunos colores o con algunas partículas que son incómodas por ahora. Estas son las cifras que tenemos en la disminución de los embalses y del sistema Chingaza, que es el que nos entrega el 70% del abastecimiento de esta agua en la capital. A esta hora, 7 y 14 de la mañana, la noticia del día en materia local. Se anunció oficialmente el racionamiento de agua en la capital debido a los bajos niveles que veíamos anteriormente en los embalses que abastecen nuestra ciudad. Para hablar del tema y responder algunas inquietudes, nos acompaña justamente Natasha Avendaño, gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Gerente, bienvenida, buenos días, gracias por su tiempo. Y arrancamos, vamos directo al grano. Oficialmente se toma esta medida. Sabemos que la próxima semana serán algunos anuncios oficiales, pero mientras tanto me gustaría saber usted qué nos puede adelantar sobre las zonas o sobre la manera en la que harán los horarios y las diferentes, digamos que, divisiones para que esta medida no aplique en toda la ciudad al mismo tiempo. Bueno, buenos días a todos. Gracias por el espacio. Efectivamente, el lunes, junto con el alcalde Carlos Fernando Galán, vamos a hacer el anuncio de los detalles. detalles entre cuáles son esas zonas en las que dividiremos la ciudad para aplicar la restricción, los horarios, la duración y sobre todo la frecuencia o la rotación de estas medidas de restricción. Obviamente lo haremos el lunes para dar un par de días para que la ciudadanía se prepare y conozca cuál va a ser esa zona en la que tendrá y el día en el que tendrá restricción y la duración no inicia inmediatamente el martes, iniciará hacia la segunda mitad de la semana y esa información la ampliaremos y la daremos en detalle. Pero acá lo más importante es que entendamos la razón por la que estamos en esta situación. Efectivamente, usted lo mencionó muy bien en el informe, desde enero empezamos a hacer tanto unos ajustes operativos en la empresa, en la manera en la que abastecemos de agua a la ciudad y fue tratar de traer mucha más agua al tope. De hecho, estamos a tope de producción de la planta de Tibitoc para traerla y ayudar a bajar la presión al sistema Chingaza, que es el que abastece en condiciones normales el 70% del agua de Bogotá. Pero esa medida operativa y además la intensa campaña de ahorro que iniciamos en el mes de enero no fueron suficientes también por la falta de las lluvias. Aquí dependemos mucho del embalsamiento que se dé por las lluvias en el sistema Chingaza, en la cadena de la Orinoquía y la Amazonía. Ustedes saben y lo han venido replicando ampliamente, la intensidad del fenómeno del niño nos ha llevado a que esas afluencias que nos llenan los embalses hayan sido muy inferiores a las esperadas y por lo tanto ya nos toca tomar estas medidas que nos recorten de una manera más contundente el consumo para poder lograr que tenemos agua este año y que el nivel del embalse se recupere lo suficiente cuando empiecen las lluvias para poder tener también tranquilidad en el 2025. Entonces este es el panorama y por eso la necesidad de implementar estas medidas. Muy bien, gerente. El alcalde Carlos Fernando Galán afirmó que la idea es pasar de consumir 18 metros cúbicos a 15 metros por segundo. Eso para la gente que nos ve en la casa, ¿qué significa? ¿Qué debo dejar de hacer o qué debo hacer yo para aportar y poner un grano de arena y de alguna manera también contribuir desde cada uno de los hogares para que esta situación vaya mejorando progresivamente? Sí, efectivamente arrancamos el año con 18 metros cúbicos por segundo. Digamos, el fruto de la conciencia ciudadana lograda a través de las campañas de ahorro fue que logramos en el mes de marzo disminuir a 17 metros cúbicos por segundo. Incluso hubo unos días del mes de marzo que estuvimos por debajo de 17. Pero como les digo, no fue suficiente ese ahorro. Tenemos que duplicar ese ahorro idealmente. Y pues sí, efectivamente lo ideal sería llegar a 15, 16 metros. Entonces necesitamos que la gente siga incorporando en su cotidianidad del ahorro, duchas cortas, lavado o cepillado de dientes, afeitada de los hombres con la llave cerrada o el agua en un vasito para el lavado de los dientes que ya la tenemos ahí medida y dosificada. Tratar de claramente no regar los jardines con manguera, no lavar las fachadas, no lavar los carros con manguera. Hacer todas esas actividades que cotidianamente hacemos, pero que en este momento es importante tomar conciencia de cada gota de agua, cada gota cuenta. Hacer la lavada de la lavadora con la carga completa. Buscar que cuando estemos lavando los platos, cerramos la llave mientras enjabonamos y la abrimos, no toda para que salga todo del chorro, sino que tenga la presión necesaria para poder desenjabonar y lavar la losa. O sea, son acciones de conciencia que cada gota cuenta y en este momento es muy importante que las incorporemos a esa cotidianidad y al cambio de comportamiento porque tenemos que ser consecuentes con la situación de cambio climático que venimos viviendo en el país y en el mundo. Gerente, sin duda este compromiso, esta responsabilidad desde cada uno de los hogares hace parte importante para apoyar y para contribuir a esta situación. Pero per se, ¿se atrevió usted a decir que no es suficiente? Es decir, ¿es necesario igual que llueva? ¿Y tienen ustedes ya un cálculo preliminar de en cuánto tiempo con estas medidas podríamos estar ya volviendo a la normalidad? Precisamente no, no tenemos un cálculo porque como usted misma lo acaba de decir, dependemos de que llueve. Entonces, la incertidumbre de la hidrología y desde principios de año se ha venido corriendo cada vez más la duración del fenómeno del niño. Por eso, arrancando el año decíamos, sí, las estimaciones de reversión de la situación climática que estaban para finales de marzo al principio logran darse, pues teníamos la tranquilidad de que podíamos llegar a que cuando se revirtiera esa situación, pues los embalses todavía alcanzaban. Y esto tenía unas expectativas de lluvia, como les digo, no solamente como tal en los embalses y los aplaudentes, sino en las cuencas de la Amazonía de la Orinoquía. No pasó. Entonces, aquí la hidrología es de lo que dependemos y por eso, en esa incertidumbre, y dado que hasta ahora estamos empezando a recibir las primeras lluvias, pues preferimos ser responsables. Esto es una medida de responsabilidad con la ciudadanía para el abastecimiento del 2024 y del 2025. Muy bien, gerente, pues muchísimas gracias por acompañarnos y claro que estaremos pendientes a cualquier otra situación en la que podamos contribuir. Muchísimas gracias a todos y un feliz día. Muy bien, a esta hora de la mañana, esta es la información que tenemos en materia ambiental, el racionamiento que se anunció oficialmente en Bogotá a partir de la próxima semana como medida a través de los embalses que lastimosamente han reducido sus niveles en un nivel altísimo después de 40 años. Nosotros continuaremos atentos, haciéndoles, por supuesto, las recomendaciones y todo lo que ustedes tienen que saber en sus hogares para poder llevar esta medida de la mejor manera. Información a las 7 y 25 de la mañana, Valentina Cortés continúe más en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.